12 de enero, fueron muchos los trabajos que salieron hoy sobre ese grupo de jóvenes que enfrentaron a 1.500 soldados, incluyendo americanos, en una cueva que había en la avenida de las Américas. Y todo lo que se dice, el valor, el coraje, los granos que tenían esos muchachos guerrilleros, yo lo veo bien. Lo único que yo quiero es que tratemos de decirle a la nueva juventud, ¿por qué fracasaron los compañeros? Para que no fracasemos. ¿Por qué fracasó Camaño? Sin decir esto, que Camaño no es un héroe. ¿Por qué fracasó Manolo? Sin decir que Manolo no fue un héroe. Pero decirle a la juventud, porque no podemos seguir fallando. No podemos seguir fallando. Miren, por ejemplo, Enrique Pérez y Pérez, un carajo de la época de Balaguer, de mano dura, un asesino. Y murió por edad, murió de vejé. Entonces demostró que era un desgraciado, pero tenía habilidades para morir por vejé de edad. Entonces la izquierda, yo lo que quiero que aprenda, cómo la izquierda debe usar el mismo valor, la misma valentía, pero con maldita inteligencia, para que no fallemos. Cada vez que se falla en este país, nosotros nos atrasamos. Cada vez que aquí se falla en este país, nosotros nos atrasamos 50 años. Miren, ahora mismo hay una amenaza de atraso, de atraso con respecto a la independencia. Ahí todos los periódicos salen hoy y hoy habló el ministro de los embajadores. Déjame ver, en la página 3, el canciller, el gobierno informará hoy, acuerdo de República Dominicana en Haití, esa intención de legalizar la unificación de Haití y nosotros. Es un hecho, esa vaina. Y le voy a demostrar por qué es un hecho. Todas las compañías, porque Luis Sabinadell va a pasar a la historia como el hombre que más está entregando el país al extranjero. Las compañías que son extranjeras, como el caso de Claro, que son extranjeras, son compañías extranjeras, como la demás compañía que tienen comunicación. Pues yo siento que cada día los empleados de Claro tratan al público como de vaina, ¿sí? Porque la misma compañía le va dando esa categoría, que vean al dominicano como una mierda. Y abusando de los dominicanos. Por eso tenemos que organizarnos como la Marcha Verde. Y si hay que hacer protesta delante, por el caso de Haití, hacerlo. Pero si hay que hacerlo delante de compañía extranjera, quemar su goma, tirar su piedra, para que ellos bajen la guardia y nos traten con respeto. Bueno, hoy decía, decía un señor en la Zeta, que las compañías extranjeras están haciendo con los dominicanos lo que les dé su maldita gana. Él dice, uno de los que participa en la Zeta, yo trabajo, yo compré tanto mega, se dice, una vaina de 10 mega y lo que sale son 2 mega. Pero, ¿quién le sale a esa compañía a decirle, mire, ustedes no pueden darle ese trato a los dominicanos? Por ejemplo, yo tengo aquí, yo pago internet. Yo pago internet aquí. Pero como no hay internet en el campo, tuve que comprar un equipito para lograr que en el campo yo tenga que tener internet. Pero yo voy a tener que pagar internet en el campo. O sea, que estas compañías extranjeras, con este hombre a Binadera, entregándole el país a los extranjeros, ellos hacen lo que están haciendo lo que les dé la gana. Y nosotros, nosotros estamos asumiendo. Hoy yo tuve que llamar a una jefecita, declaro y decir, mire, yo no vine a pedir. Las relaciones humanas de los empleados de ustedes ahí en la calle 27 con ella, es fatal, mal, no todas. Hay muchachitas muy buenas ahí. Pues hay algunos que creen que te ven a ti como una vaina cualquiera. Y al dominicano no podemos aceptarle, comprarle un servicio, aclaro, y que una muchachita del carajo de esa venga a darte un trato como si fuera pidiendo que tú tuviera. Hay que organizarse para hacer protesta delante de las compañías extranjeras, pidiendo y exigiendo un trato humano y trato de buenas relaciones. Si no, coño, movilizaciones, quema de goma, para ver si esa vaina, porque de lo contrario, este gobierno está entregando el país, lo está entregando. Luisa Binadere llegó al poder, fruto de esa vaina, y está cometiendo lo peor. Luisa Binadere está cometiendo lo peor. Esa pendejada de que de los corruptos del PLD atienden, eso vendrá. Eso va a venir, ¿eh? Yo tengo una preocupación. El COVID no solamente va a dejar consecuencias de problemas de salud, no solamente eso. Resulta que la única cosa que tenemos para ayudar a que el COVID no nos termine de joder es la vigilancia que tiene la policía. Yo eso lo reconozco. Felicito y sé el esfuerzo que están haciendo la policía. Hasta el mismo jefe de la policía ahí, míralo aquí, está haciendo una recomendación, dice, no tolerará abusos contra la población. Dice el jefe, dice él, dice él, pero que la policía de aquí, la guardia de aquí, después de la muerte de Trujillo, nadie controla la guardia, porque Balaguer organizó la policía y la guardia para que no hubiera una unificación total. Balaguer creó la cultura de cierta enemistad entre guardia, policía y esto, y entre los mismos militares. A propósito de la muerte de Enrique Pérez Cipero, un asesino, Balaguer se encargaba de crear enemistad entre los mismos generales para que no se produjera una unificación y se produjera un golpe de Estado. y el mismo Balaguer se encargaba de producir chisme dentro, inclusive, hubo un momento que estando Enrique Pérez Cipero y un grupo de militares, uno encabezado por el asesino de Enrique Pérez Cipero y el otro por el asesino de Huesin y Huesin. ¿Y quién era el otro jefe? Ney Aria Lora. Ney Aria. No.